...como poética sigue su andadura por Córdoba... ...y en esta ocasión recala aquí en el Teatro Góngara... ...con un espectáculo daño de Antonio Manuel... ...Zaguán de Rocío Márquez... ...un espectáculo donde hay de todo... ...pero la palabra es la que manda... ...sobre el cante, sobre el baile, sobre el escenario... ...ahora le enseñamos un trocito... ...ahora le enseñamos... ...seguirilla del agujero negro... ...como echo de menos... ...sentir tu cuerpo... ...a mi lado... ...en la can y en la vida... ...y no este agujero... ...negro, negro, negro... ...que dejáis los muertos... ...en el corazón de vuestro amante... ...alón por el pasado... ...alón por el pasado... ...seguiría del espejo roto... ...no me reconozco... ...en otra mirada... ...que no sea la turbia de tus ojos... ...por la madrugada... ...mientras me acusan... ...de nuestro desastre... ...con razón y con la lengua sucia... ...de alcohol y carne... ...no me grites más... ...que me hace daño mirarte... ...seguiría del negativo verano... ...me cuesta romper... ...tu fotografía... ...infinitamente más que a ti... ...destrozar mi vida... ...no me reconozco... 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 Seguiría del negativo grado, me cuesta romper, tu fotografía infinitamente más que a ti, destrozar mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!